Fue una idea así que de repente me motivó, pues, porque yo estaba sin hacer nada, prácticamente estaba sin hacer nada y yo decía, bueno, yo necesito hacer algo. Es decir, no hay un momento específico en el que uno se da cuenta, sino que la cosa va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, hasta que sí llega un momento que tú te das cuenta que le tienes que dar estructura a una actividad. ¿Qué fue lo que le dio ese último paso, ese empujón para que usted arrancara con su modelo? Fíjate, la situación. Era una situación difícil la que estaba pasando en el momento, bastante difícil. Todos somos emprendedores, aunque no lo sepamos, ¿no? Ser independiente, aprender de nuevas experiencias y obtener beneficios económicos superiores a los de un asalariado, son solo algunas de las características que atraen a quienes deciden iniciar un negocio o una empresa propia. Las dificultades políticas, económicas y sociales del país, lejos de ser un impedimento, se han convertido en trampolín para los denominados emprendedores. Y es que al menos 20% de la población de Venezuela ya tiene o está conformando una microempresa. Ante esta creciente realidad, el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, puso en marcha el programa Baruta Emprende, iniciativa que brinda asesoramiento básico en el manejo de herramientas como planificación, contabilidad y mercadeo. Los beneficiados explican cómo gracias a lo aprendido en los talleres impartidos por el personal calificado en la materia, logran que sus proyectos crezcan y se fortalezcan como microempresas. Darles estructura significa darle ya unas características de empresa, una cosa organizada, una cosa que no tengas que estar improvisando. Entonces empiezan a aparecer estas herramientas, como todas estas cosas que me ha ofrecido la alcaldía, que provincialmente ha aparecido justo en el momento en el que, claro, uno dice esto es lo que yo necesito para poderle dar estructura y darle orden a una actividad que yo vengo desarrollando casi que empíricamente durante dos años. Fue algo que me nació de repente, yo dije lo voy a intentar, lo voy a hacer y gracias, bueno, gracias a la ayuda de mi familia, gracias a la ayuda de la alcaldía también que me ayudó bastante con los puestos, o sea, ellos fueron los que me facilitaron más. Existen herramientas para hacerlo, que no es empírico, que no es un salto al vacío necesariamente, sino que se puede planificar, que existen herramientas para trazarse una hoja de ruta para que de verdad las probabilidades de éxito aumenten. El éxito de estas actividades va más allá de los muros de la alcaldía. Estudiantes y personal general de la Universidad Simón Bolívar también se ven beneficiados por esta iniciativa, que según ellos, les ofrece nuevas oportunidades de surgir en el mercado nacional. El emprendimiento forma parte de los contenidos innovadores para la universidad en sus planes de estudio, pero también en la actitud de su personal. La interacción con la gente que conoce en la alcaldía del tema y la gente que en la universidad trabaja con el tema es potenciar la capacidad de replicar esto en la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria, o sea, que de verdad pueda medirse el impacto de esta relación directamente en lo que puede ser el número de empresas exitosas y de estudiantes atendidos y de profesores y comunidad atendida con esta relación. A la fecha, alrededor de 1.500 personas se han visto beneficiadas por los talleres Desarrolla tu plan de negocios, con el fin de fortalecer sus iniciativas productivas, que además son apoyadas por las alianzas estratégicas que la alcaldía de Baruta sostiene con Vanesco Banca Comunitaria, que ofrece el apoyo financiero a los inversionistas. Baruta avanza contigo